El ministro de Trabajo Es una situación compleja, no solamente la situación laboral, la situación económica es compleja. El Ecuador está atravesando por una etapa extraordinaria porque nunca hemos vivido algo así, ni nosotros, ni la región, ni el mundo. Nuestros socios comerciales tienen problemas, en general el comercio se ha contraído por efectos de la pandemia, así es que evidentemente eso va a tener repercusiones en la economía real, en las plazas de trabajo, en la posibilidad de que la gente acceda al mercado laboral. Es una situación compleja y es una situación a la que hay que enfrentarla con mucha responsabilidad, con mucha decisión y también con un objetivo claro. Aquí lo más importante es cuidar las plazas de trabajo que se tienen en este momento y generar las condiciones para que se tengan nuevas fuentes de empleo. ¿Cómo logramos eso? Varias cosas. En primer lugar, hay que quitar una serie de trabas y mejorar estructuralmente el sistema para que la gente pueda acceder a plazas de trabajo. En días anteriores, por ejemplo, emitimos algunos acuerdos para que se pueda aplicar la ley humanitaria. La ley humanitaria tiene precisamente esa finalidad del cuidar las fuentes de trabajo, con la creación de contratos emergentes, con los acuerdos entre las partes. Ahora estamos caminando hacia una nueva modalidad contractual que va a ser una modalidad que permita, sobre todo, aquellos pequeños emprendimientos que puedan arrancar con proyectos que les permita al menos una reactivación temporal de su empresa o de su negocio. Y recordemos que aquí estamos hablando de esos jóvenes que se graduaron hace poco de la universidad y que quizá tienen algún proyecto de software, algún proyecto tecnológico. Estamos hablando de esas asociaciones que se están formando espontáneamente en los barrios, en las comunidades, asociaciones de mujeres donde están emprendiendo en actividades textiles, en actividades de alimentos. Están cubriendo algunas necesidades que se han evidenciado con la pandemia. Entonces, esos emprendimientos, sobre todo de estos negocios pequeños, necesitan un apoyo para que puedan tener cierta atracción, que puedan arrancar, que puedan enfocarse en proyectos específicos y que a su vez puedan generar esas plazas de empleo que tanto lo necesitan. Pero para eso también es fundamental, ministro, que la gestión en el ministerio sea mucho más ágil, que no haya tanta traba para el emprendedor. De acuerdo, Javier. Eso es importantísimo. La gestión se tiene que transparentar y simplificar. Tenemos que quitar trabas a un montón de trámites que no requieren de decisión de autoridad. Tenemos que quitar también capacidad discrecional de parte de las autoridades del ministerio para que los ciudadanos sepan exactamente a qué atenerse en cada una de las situaciones. Y la otra cosa que tenemos que hacer es aprovechar estos saltos tecnológicos que nos ha obligado la pandemia a adaptar y hacerlos ya de manera permanente. Hay muchísimos trámites que se deben hacer en línea, que no requieren de presencia física en las instituciones y tenemos que avanzar de la manera más rápida para ponernos al día con todo. Cuando usted habla de preservar los puestos de trabajo, ¿qué tienen que hacer o qué es lo que se tiene que hacer? Porque las dificultades están, porque la reducción de los salarios está, porque la reducción de horas de trabajo está. O sea, yo más bien pienso que sí, las condiciones no son las adecuadas, pero hay que también incentivar de alguna u otra forma a los empresarios. Leía esta mañana el tema de anticipo impuestos, le rendirá el gobierno 280 millones de dólares. Anticipar el impuesto a la renta a las empresas en circunstancias tan adversas, ¿no creo que sea el camino para buscarle una estabilidad y de alguna manera salvar los puestos de trabajo que aún quedan? Javier, hay una serie de medidas que se tienen que tomar de forma conjunta y todas tienen que estar marcadas por un principio que es la solidaridad. Esta no es una época fácil para nadie y dentro de esta época que es compleja, hay sectores y hay empleadores y hay trabajadores que le están pasando en una situación mucho más dura. Por ejemplo, el sector del turismo, el sector de alimentos, se ha visto gravemente afectado. De los datos que tenemos en el ministerio, se han reducido solamente en estos últimos meses el 25% de los contratos de trabajo que estaban registrados vinculados al sector turismo. Si es que hay sectores que tienen la capacidad de anticipar impuestos y con eso ayudar a salvar a otros sectores, creo que es lo correcto. Recordemos que este anticipo de impuestos primero no es un impuesto adicional, es solamente pagarlo antes, pero va a ir directamente destinado a la reactivación económica a través de préstamos desde la banca pública a la posibilidad de poder lograr pagar la nómina por parte de estas empresas de sectores que están en este momento casi sin oxígeno. Por lo tanto, no son decisiones fáciles, aquí tiene que haber un esfuerzo muy grande del Estado, como se lo está haciendo, por ejemplo, consiguiendo recursos multilaterales para que vengan directamente a apoyar estos emprendimientos. Pero definitivamente, si es que no somos solidarios, si es que no logramos entre sectores, entre empleadores, entre emprendedores, entre trabajadores, sentarnos en la misma mesa y darnos una mano va a ser muchísimo más difícil. La información establece, y lo leo porque está publicado en Diario El Comercio el día de hoy, es el decreto que obliga a 1.188 contribuyentes entre empresas y personas con ingresos superiores a 5 millones de dólares. Esos anticipos le rendirán al gobierno 280 millones de dólares. No es suficiente tampoco 280 millones de dólares. No es suficiente, hay que ir haciendo esfuerzos desde varios sitios. Se han logrado conseguir líneas de crédito que están llegando al país gracias a un manejo responsable de la deuda. Se está dando una mano con este anticipo del impuesto a la renta, es un poco más del 1.5% de las empresas las que están contribuyendo con este anticipo. Se están también haciendo esfuerzos ya a nivel interno entre emprendedores o empleadores y trabajadores sentados en la mesa viendo cuáles son las facilidades que se pueden dar mutuamente para lograr salvar los puestos de trabajo. Ahí es muy importante, por ejemplo, lograr tener claridad en cómo las jornadas de trabajo pueden ayudar no solamente a preservar las fuentes de empleo, sino también esa modificación en las jornadas puede lograr que el ambiente sea muchísimo más idóneo para evitar contagios, para evitar aglomeraciones en ciertos lugares de trabajo. Nuevamente, este es un esfuerzo compartido, es un esfuerzo de todos y todavía no es suficiente porque la magnitud de la crisis, la magnitud de la pandemia, nos va a exigir que hagamos mucho trabajo coordinado, no solamente en este año, seguramente también en el año siguiente. ¿Qué es lo que se necesita también, Javier? Necesitamos estar listos para cuando salgamos de la crisis sanitaria. El mundo va a ser distinto del que conocíamos a enero de este año, va a tener nuevas necesidades, va a tener nueva demanda de productos, de servicios, y nosotros tenemos que intentar tener las herramientas suficientes como ecuatorianos, como ciudadanos para enfrentarnos a lo que se viene. ¿Y esas herramientas se refieren a qué, por ejemplo? A capacitación, por ejemplo. Ahí tenemos un puntal muy importante, el SECAP. Nosotros lo que vamos a hacer, y ya hemos arrancado con esto, es reformar o replantear la programación para ayudar, por ejemplo, a que las personas que están arrancando emprendimientos de alimentos, de ciertos temas comerciales, a nivel local, a nivel pequeño, tengan la capacitación y el entrenamiento suficiente para que puedan ofertar estos productos de manera segura. Ahora, pero... Desde cómo fabricarlos, cómo empacarlos, cómo transportarlos. Esto va a ayudar a que los vecinos también tengan confianza, les compren a ellos los productos, compren localmente y la actividad se reactive. Tenemos un montón de cosas que tenemos que ir empatando, porque esta no es una solución que tiene solamente una arista. Ahora, lo fundamental es que esa capacitación permita a los emprendedores tener su negocio propio en un local, porque hoy en día lo que se hace es que estos emprendedores lo hacen a través de las redes sociales, porque así se evitan una serie de problemas de tramitología para poder establecer un negocio. A ver, aquí yo creo que se necesitan algunas cosas. Cuando hablamos de simplificación, cuando hablamos de transparencia, también hablamos de generar condiciones para que la formalidad sea lo deseable y no que sea... El obstáculo. No que estas razones exactas sean un obstáculo que empujen a la gente a la informalidad. La informalidad es un problema muy grave, Javier. La informalidad pone a la gente en situación de indefensión, no le permite tener, por ejemplo, cobertura desde la seguridad social, les pone a merced de chulqueros, les pone a merced de gente que se abusa de esa condición. Por lo tanto, combatir la informalidad de una manera inteligente, de una manera orgánica, es muy importante. Eso es uno de los temas urgentes que necesitamos. Al rato se cree que por exceso de normativa, que por exceso de requisitos, se está protegiendo de alguna manera al consumidor, cuando realmente lo que se está haciendo es empujando cada vez más a un gran segmento de la población a condiciones de trabajo que no son seguras. Ni para ellos, ni tampoco para los mismos consumidores. Así es que esa es una de las tareas pendientes. Es una de las cosas que estamos intentando hacer desde el Ministerio, racionalizar los trámites internos, pero también ha sido un esfuerzo grande que se ha hecho desde el Gobierno Nacional. Ahora, la... Y el desmontamiento de una estructura donde el Estado interviene demasiado en actividades privadas, también va a tomar bastante tiempo. Usted tiene la teoría muy clara, pero en la práctica, y no depende de usted, usted podrá ser el Ministro de Trabajo, con todo respeto se lo digo, pero la burocracia es terrible. La burocracia es terrible, si es que la entendemos mal, si es que la entendemos como líos, trámites, requisitos excesivos. Lo que hay que hacer es fortalecer el servicio público. Servicio, sobre todo. Y hay personas muy capaces, muy comprometidas en el servicio público, las cuales tienen que tener los caminos para seguir creciendo, para seguir brindando todo su contingente a favor de la ciudadanía. Y, por otro lado, hay que ser mucho más eficientes con el gasto público. Es parte de las tareas que tenemos en este momento. Al ser más eficientes con el Estado, lo que estamos haciendo es ser más eficientes con el dinero de los ecuatorianos. Ellos son los que contribuyen a través de impuestos, a través de todas las fuentes de recaudación que tiene el Estado. Y, por lo tanto, es cuidar que ese dinero, que quizá en este momento está siendo utilizado de manera desproporcionada en un rubro, se pueda enfocar directamente en la inversión que más se necesita. Solamente un dato aquí, Javier, que creo que es importante. Recién en el año 2019, se logró cambiar la tendencia de la curva de la masa salarial, es decir, de cuánto dinero se utilizaba en remuneraciones. Desde el año 2000, desde la dolarización, esta había crecido y crecido y crecido sin parar. Así es que ya se logró revertir una tendencia que se lo hizo con muchísimo esfuerzo y hay que seguir manteniendo ese mismo esfuerzo para que el gasto se racionalice, sea más eficiente y también se gaste de manera más transparente. Y una cuestión final, Ministro, para cerrar este diálogo y agradecerle de antemano. ¿Rectifíqueme o ratifíqueme 250 mil desempleados en esta temporada de la pandemia? Si es que tomamos el dato de cuántos contratos han finalizado, de los que son registrados en el Ministerio, estamos en este momento casi en 270 mil. Esa no es una cifra neta, porque al mismo tiempo han entrado casi 90 mil nuevos contratos. Pero seguimos hablando entre 180 mil y 190 mil contratos que se han terminado en este tiempo. Ahora, ese no es el dato más preocupante. El dato más preocupante es que esos son los empleos formales. A eso tenemos que sumarle esas relaciones informales o que no estaban registradas y que van a aumentar esos números. Esperamos tener pronto los datos del INE. Esos lamentablemente se han demorado porque dependen de encuestas que han tenido que irse adaptando por las condiciones evidentes de primero confinamiento y después distanciamiento. Pero esperemos que pronto estemos con datos ya certeros. Y nuevamente, es una situación complicada, pero creo yo que este es el momento adecuado para que comencemos a sentar ciertas bases que nos permitan construir puentes desde este momento complejo hacia un futuro que dé mucha más esperanza a los ecuatorianos. Ministro, quiero agradecerle por habernos aceptado esta invitación a dialogar un poco y conocer más de la situación laboral. Que tenga buen día. Cuides mucho. Muchas gracias, Javier. Un buen día. Gracias al ministro Andrés. Y ministro de Trabajo, 7.38. Hacemos la pausa. Regresamos enseguida. Gracias. 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 Gracias.